Sin duda la diferencia entre unas buenas y unas malas vacaciones está en la planeación de estas, incluido el regreso a la realidad. Sí, ya tenemos días que las planeamos. ¿Cómo le hacen para planear unas vacaciones? Pues nomás sale así de ganas de salir a pasear. Sí, nada más a visitar a mi hija, en San Miguel de Allende voy de regreso. Si usted aún no sale de viaje, le tenemos algunos consejos que pueden ser la diferencia estas vacaciones de primavera. Lo principal es fijar un presupuesto, determinar cuánto dinero se tiene disponible y buscar sitios que se ajusten a este. También es importante elegir un buen hotel adecuado al presupuesto previamente hecho, para quienes tienen corazón aventurero. Irse de mochilazo es una buena opción, pues pueden llegar a destinos poco conocidos y conseguir precios muy buenos. Preguntar por los descuentos en todos los sitios que se visitan es una buena estrategia de ahorro, que puede mejorar la administración del presupuesto. ¿De dónde vienen? De Guadalajara. ¿Qué tanto planeó su viaje? Pues bien, bien planeado. Llegué el domingo a Guadalajara, estuve unos días ahí con mi hijo y de ahí me vine para acá a visitar otro hijo aquí. También compartir el automóvil hará que los gastos de traslado sean más baratos, pues se dividen los costos de combustible y casetas de peaje. Si utiliza tarjeta de crédito, es mejor establecer un control con un periodo de pago entre tres y seis meses, dado que más del 50% de los deudores a tarjeta pagan altos intereses. Y por último, es posible tomar ventaja de la tecnología mediante aplicaciones o páginas de internet que le ayudan a planear mejor su viaje. Si sigue estos consejos, seguramente podrá regresar a su hogar sin los bolsillos vacíos y sin preocupaciones por su economía. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.